de las jefaturas, así viene... Hay convenios, o sea, hay convenios, hay gestión, hay gestión, hay gestión, si usted no quiere platicar nada conmigo, diga ningún acuerdo, hágalo, nomás nos me digan que no trabajamos juntos, es lo mismo que yo vengo a decirle a ustedes que ya se lo se han dicho. Por eso, pero normalmente el sindicato autoriza la plantilla, o sea, para que un cambio sexista tiene que firmar de visto, bueno, el sindicato, esa es la pregunta. No, de hecho nosotros ni firmamos, ¿sí? Nosotros no firmamos, o sea, yo, si vamos aquí a un convenio, ¿sí? Nosotros, ellos hacen lo que conveniamos y tanto, yo no firmo, ¿sí? ¿No firmes? ¿Por qué no firmo? Pues porque no es nuestro plan, bueno, ya veremos, pero para ustedes tenemos otra cosita, ya les había comentado, aguántenos como poquito, poquito, ellos ya lo saben, o sea, ellos, ustedes sí lo saben, entonces ustedes síganme, nada más síganme, echamos todo para atrás, si yo no vengo pues a que ustedes me digan, se va esto, vamos a decir, echamos todo para atrás, volvemos para ante todo, entonces como ustedes me digan. Sí, nosotros los cambios que hicimos, pues son obviamente para buscar el beneficio de los hospitales, o sea, no echamos todo para atrás, no, nosotros no queremos echarlo para atrás, ¿está bien? O sea, no hay ningún inconveniente, nada más nosotros, estamos en ese, en ese tenor, volviendo, entonces.